Esta capilla del hombre, concebida y realizada por el maestro Osvaldo Guayasamín, es más que una obra colosal, bellísima. Es al mismo tiempo un grito y una oración por el ser humano, una denuncia llena de coraje, llanto y rebeldía por aquello que el hombre ha hecho en contra del hombre. La conquista española, la muerte, el coloniaje, las bárbaras formas de esclavitud, el avasallamiento, el hambre, los condenados de la tierra, las dictaduras tremendas, la explotación, las torturas y la sangre derramada como mancha humana del dolor. Para los que practicamos alguna religión, una capilla es un lugar sagrado, no solamente porque es un espacio destinado a la comunión, a la oración, al encuentro con lo divino, sino también porque en una capilla se guarda lo más amado, lo más delicado, lo más sutil. La esperanza. ¿Y qué sería la humanidad sin la esperanza? En esta capilla el hombre no se reza ni se comulga. No hay aquí imágenes religiosas ni sacerdotes de ningún rito. Aquí solo hay expresiones de lo terrenal, de lo secular, de lo humano. Aquí el fuego alumbre el corazón de cada uno de nosotros, el fuego en el que nos identificamos en la ternura, en la búsqueda de un mundo más humano. Yo estoy seguro de que si hubieran llegado a conocerse Simón Bolívar y Osvaldo Guayasamín, hubieran sido grandes amigos. La misma inflamada pasión por la tierra americana, el mismo sueño de equidad y de justicia, la misma llama esperanzada brillaba en sus pechos, levantando la voz de nuestro continente, hermoso y libre, como lo soñaron los grandes próceres de nuestra patria grande, como lo batallaron en ese 24 de mayo de 1822, hace 190 años, en las faldas del Pichincha, en las guerras de emancipación, cientos de miles, millones de latinoamericanos que ponían el pecho a las balas, que ponían el corazón en la lucha para desterrar la esclavitud de este suelo, de norte a sur, del pacífico a la selva, en las cumbres y en los valles, porque en esas luchas, al igual que en los cuadros del maestro Guayasamín, no se peleaba por los intereses de un grupo, sino por el interés común de nuestros pueblos y el pueblo latinoamericano que siempre ha sido uno solo, en este tiempo mágico que vive nuestra América, recupera el sueño bolivariano de la patria grande, retoma el sueño inflamado de amor de un destino más justo para la humanidad y el planeta, en la ternura, en el arte, en la cultura, porque hoy tenemos la fuerza de la paz, hoy nuestras balas, a diferencia de lo que se tenía que hacer en la independencia, hoy nuestras balas son los votos, los libros, el conocimiento, hoy la voluntad de nuestros pueblos se expresa en las urnas y esa voluntad nos manda irrevocablemente a construir el nuevo día, la patria nueva y repartida, el buen vivir para todas y todos, nos ordena defender la naturaleza, nos manda que construyamos un país más justo, solidario, productivo, equitativo, inclusivo, donde todos y todas donde todos y todas tengamos el legítimo, el humano derecho de alcanzar nuestra felicidad. Cuesta trabajo imaginarse cómo fueron las batallas hace más de dos siglos, en las que se definió nuestra existencia, en desventaja numérica, sin los suficientes equipamientos o entrenamientos, sin recursos, sin apoyos logísticos, sin descanso. Los patriotas entregaban sus vidas para que podamos tener patria. Las guarichas se llegan a las tropas y con el amor más grande del mundo alimentaban la esperanza. Los pobladores confabulaban, los descamisados entregaban su único caballo, su única cosecha, su único rifle, para unirse a la causa común, al fervor solidario y apasionado, al sueño de todo un pueblo que labraba con su sangre la libertad. Hoy, este 24 de mayo, celebramos la autodeterminación, conquista de todo un pueblo. Hoy no celebramos la guerra, celebramos la vida y la paz. Rendimos homenaje a nuestros padres y a nuestras madres, a quienes sacrificaron su felicidad individual para lanzarse a conseguir la felicidad para todos. llevamos su esperanza en el corazón, porque seguimos persiguiendo los mismos ideales, las mismas visiones nos alumbran cada día, porque estamos dispuestos, al igual que ellos y ellas, a no cejar en nuestra lucha, en nuestra revolución, hasta conseguir nuestra segunda y definitiva independencia, hasta consolidar la patria grande latinoamericana. Qué feliz es coincidir tanto con compañeros a los que apreciamos, estimamos profundamente, como Gustavo. Hablo mucho del humanismo en nuestra revolución. Para nosotros la vida, el ser humano, es lo primero, no lo único. Ese era el error que se cometía antes. Lo único importante del ser humano y el resto de la Pachamama no interesaba mucho, pero tampoco el otro extremo que pretenden algunos, al considerar al ser humano poco más que un estorbo en la naturaleza. Para la revolución ciudadana, el ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante, lo primero. Gracias. Todas nuestras políticas públicas se fundamentan en este principio. Toda nuestra planificación de largo aliento tiene como objetivo fundamental conseguir condiciones de inclusión social, disminuir brechas económicas y de desarrollo, brindar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos en todos los territorios, respetando la diversidad maravillosa de la patria, diversidad biológica y cultural, procurando la permanencia de las culturas humanas, resguardando el medio ambiente, ejecutando un desarrollo sostenible y sustentable y también buscando la verdadera libertad, que no es la libertad de los explotadores, libertad sólo para ellos y sus abusos, sino la única posible, la libertad basada en la justicia, con igualdad de, insisto, oportunidades para todas, para todos, con derechos políticos para todas, para todos. Quiero decirles, queridos compatriotas, que mi mayor problema como político es ser algo lógico y amar profundamente la verdad. Ustedes saben que toda mi vida fui un académico, mientras que en la academia el absurdo y la mentira son el mayor pecado, en la política ecuatoriana parecieran ser la mayor virtud. Me explico mejor y les comparto un poco mis penas para ver si ustedes me ayudan a entender. Viene una avioneta desde México, sin ser detectada por nadie, desde México y se estrella en el país por volar en forma suicida a 60 metros de altura para eludir los radares que antes no existían. Pero de acuerdo a cierta prensa politiquera, los únicos inútiles somos los ecuatorianos. Uno de los más grandes problemas de la mayor potencia internacional, planetaria, los Estados Unidos, es la cantidad de vuelos de narcotraficantes entre México y dicho país. Pero nosotros somos los corruptos y los que estamos invadidos por el narcotráfico. Hace unos años, una avioneta con un joven piloto alemán aterrizó en plena Plaza Roja de Moscú, eludiendo los radares de una potencia tecnológica como Rusia. Pero los ecuatorianos somos los idiotas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto me recuerda cuando ocurrió el bombardeo en Angostura, los mismos de siempre, justificando el bombardeo y vinculándonos con la FARC por tener una base guerrillera infiltrada en nuestro territorio, cuando Colombia, con toda la ayuda norteamericana, tiene centenas. Ya basta. Los radares chinos de los que tanto se habla y que no existían antes en nuestro país, no teníamos radares, se contrataron el 30 de junio del 2009 por 60 millones de dólares. Contrato que incluye dos radares de largo alcance, dos de corto alcance, dos centros de comando y control, estaciones de comunicaciones de microondas y satelital, todo destinado a la fuerza aérea ecuatoriana. Ahora que hay radares nos dicen que no hay defensa aérea. ¿Por qué no dijeron eso cuando no existían los radares? El plazo fue de 18 meses, el anticipo fue de 36 millones de dólares. Hay tres garantías vigentes, dos por buen uso del anticipo y una de fiel cumplimiento. Ha habido prórrogas sustentadas por circunstancias de caso fortuito y fuerza mayor. Por ejemplo, algunos protogolos que demoró en entregar la FAE, pero también la imposibilidad de acceso al sitio de ubicación del radar por malas condiciones meteorológicas. Tuvimos el invierno más fuerte de los últimos 14 años y los radares no están precisamente en el Parque de la Carolina, sino en la frontera de difícil acceso. Actualmente, la empresa está probando los radares. Pruebas que concluyen el 30 de junio del 2012. Posteriormente, se tomarán 131 días adicionales para la fusión de sistemas radaricos. Una vez cumplido todo esto, de estar conforme a nuestra Fuerza Aérea, recién se recibirán los radares. Y todo esto lo maneja la FAE, la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ni siquiera es el gobierno, como algunos pretenden decir. Y si algo falla, tenemos todas las garantías. Pero ahora hay ciertos canales de televisión que poco a poco van perdiendo lo poco de esencia que les quedaba y se han empeñado en mostrar las contradicciones del gobierno. ¿Qué pretenden? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren lograr? La respuesta es que no buscan la verdad. No buscan informar, buscan hacer daño para ver si logran derrotar a la revolución ciudadana y tener un gobierno que se someta a sus intereses. Es claro que no hacen periodismo, sino politiquería. Es verdad, antes no se estrellaban avionetas por volar bajito para eludir radares, no se caía ningún helicóptero, no había incidentes con los aviones supersónicos chitas, no fallaba ningún avión subsónico supertucano, no faltaba ningún respuesto para un avión no tripulado, sencillamente porque antes con la partidocracia no existían radares, no teníamos helicópteros, no habían aviones supersónicos chitas, no teníamos ningún supertucano, no contábamos con ultramodernos aviones no tripulados. Y todo esto está manejado, repito, no por miembros del gobierno, sino por nuestras fuerzas armadas a las cuales el poder civil, eso sí, en nuestro gobierno, ha dado todo su apoyo para que puedan cumplir con su tarea de defender la soberanía nacional. Pero realmente indigna que se miente y manipule tanto. Con todas estas críticas falsas y malsanas, lo que hacen es afectar a una de las instituciones que mejor funcionan en el país, en las que más confía la ciudadanía y que ha sido fundamental para la supervivencia y la patria en sus horas más duras. Me refiero a nuestras fuerzas armadas. Ahora dicen que nos invade el narcotráfico, permítanme leer como lo hice el día ayer en la cima de la libertad, uno de los Wikileaks no publicados por la prensa comercial de los muchos que no han publicado, entre ellos los arreglos entre grupos de comunicación para protegerse mutuamente, no denunciarse sus irregularidades, etcétera. Entre ellos también los asiduos comensales de la embajada como fuentes informativas. Este es uno de los tantos no publicados por la prensa comercial del año 2005, con base extranjera, inmante y todo. Cito, es imposible hacer una lista de los problemas fundamentales del Ecuador sin hacer referencia a los desafíos que se enfrenta como resultado de su ubicación entre grandes productores de narcóticos y terrorismo. Enormes, enormes cantidades de narcóticos ilegales pasan a través de Ecuador, año 2005, provenientes de sus vecinos, especialmente Colombia, y el flujo de los dólares a través de Ecuador es también considerable. Año 2005, Wikileaks no publicado por la prensa comercial, pero ahora es que nos invade el narcotráfico y todavía hay gente con alma de vasallos que añoran una base extranjera en el suelo patrio. Aplausos Maravilloso, se acerca una elección crucial en febrero del 2013, asambleístas, presidentes, propongan aquello para ver si nuestro país comparte con esta gente su alma de vasallos, su entreguismo, su espíritu de siervos. Ahora nos hablan de la patria indefensa, cuando hace unos pocos días nos hablaban del excesivo gasto militar, hoy ya lo olvidaron, se olvidaron ya de aquello, como varios días nos sacaron que Ecuador era el segundo país que más gastaba en Fuerzas Armadas, sin decir que era sobre todo porque hemos mejorado sustancialmente los sueldos de nuestros soldados, porque todo servidor público, todo trabajador de este país tiene que tener un sueldo digno, más que por incrementos de inversión. Pero se acuerdan la campaña, durante varios días, Ecuador es el segundo país que más gasta en Fuerzas Armadas y ahora tenemos la patria indefensa, no hay indefensa aérea, cuánta doble moral, cuánta contradicción, cuánta manipulación. Queridas amigas, queridos amigos, especialmente los jóvenes, ya nos han robado muchas cosas, que no nos roben la alegría, la fe en nosotros mismos, la esperanza, no somos menos que ningún pueblo del mundo, tal vez sí, con una prensa y una clase política opositora de las peores del planeta. Sintámonos orgullosos de ser ecuatorianos, de ser el único país de la región que controla todo su territorio, con presencia de nuestra fuerza pública en cada rincón de la patria, que no es un logro de este gobierno, sino de todos los ecuatorianos. Sintámonos felices de pertenecer a esta patria que cada vez tiene más dignidad, más soberanía, menos pobreza, más verdaderos derechos humanos y no tan solo derechos para el capital. Hace pocos días, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, nuestro querido compañero Lenín Moreno, vicepresidente de la República, presentaba el informe de la situación del Ecuador en relación a los avances en materia de derechos humanos. Las delegaciones internacionales no solo felicitaron, ovacionaron los avances efectivos, concretos de nuestra revolución ciudadana, la importancia que nuestra revolución confiere al tema de los derechos humanos, pero los mismos de siempre, a través de sus medios, a través de sus mecanismos, de sus canales de televisión, de sus presentadores de noticias, los mismos de siempre, en lugar de sumarse a la festividad internacional que representa ver a nuestro país salir del subdesarrollo, en lugar de alegrarse por la disminución de la pobreza extrema, del desempleo, del analfabetismo, en lugar de celebrar la inclusión social de los indígenas, de las mujeres, de los afrodescendientes, no se suman a las voces del país, sino a los reclamos disonantes de los que ya no pueden vender la patria, a titulares enormes que proclaman no la victoria del pueblo ecuatoriano, no su avance, sino las observaciones de colonialistas, como si nuestro país torturara a alguien, como que si nuestro país invadiera a alguien, como que si nuestro país saqueara a alguien, ya causa esta risa el ver como supuestamente el mundo se puede enterar de la ausencia de libertad de expresión en Ecuador, gracias a que todos los días con absoluta libertad y no con pocos abusos, lo pueden publicar y decir sus medios de comunicación y sus periodistas, hay tanta falta de libertad de expresión que lo pueden repetir hasta el cansancio en sus negocios dedicados a la comunicación, ya basta de tanto absurdo, mientras yo sea presidente, libertad para todos, abusos para nadie. Hoy los indígenas ya existen para esta gente y los principales explotadores históricamente de esos indígenas son hoy sus supuestos defensores. Criminalización de la protesta social, nos dicen. Resulta que ahora es atentado a los derechos humanos hasta los juicios privados que se ponen contra excesos y agresiones que ya tendrá que juzgar la justicia, pero algunos excesos claros, como quemar ambulancias, secuestrar policías, incluso torturarlos. hemos tenido casos de policías secuestrados y torturados, roturas de cabeza varillazos y cuando se judicializan esos casos, criminalización de la protesta social. Cuánta falsedad. En un Estado de derecho se juzgan delitos, se persiguen delitos, no personas, pero pulverizando ese fundamento civilizatorio, ahora se quiere hacer creer que si el que cometió ese delito se proclama periodista o se autodenomina dirigente social, es un atentado a los derechos humanos, a la libertad de expresión, criminalización de la protesta social. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? Aquí tiene que reaccionar toda la República frente a este tremendo engaño que nos puede hacer muchísimo mal. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? Esa diferenciación ante la ley, juzgar delitos, de acuerdo a quien los cometa, es así, sería el mayor atentado a los derechos humanos. En un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas, y no podríamos diferenciar si un delito de calumnia, de agresión, de atentado a la propiedad pública y privada, si lo hace un periodista, si lo hace un autodenominado dirigente social, más aún, si se pone un poncho, debe caer en impunidad, mientras que si lo comete un economista, ingeniero, doctor, ama de casa, si puede ser juzgado y no resulta en atentado de nada. Basta con esas barbaridades. Insisto, por el bien del país, ya basta. Queridos conciudadanos, sobre todo queridos jóvenes, sigamos respondiendo a cada paso, por cada palabra de desaliento de los mismos de siempre, los huracanes de esperanza de nuestros jóvenes, por cada miseria de cierta prensa, la nobleza de nuestra gente, por cada ofensa a nuestras fuerzas armadas, el heroísmo de nuestros soldados. Cuando la patria ya no tolere esta doble moral, cuando esta descarada manipulación de noticias sea parte de un triste pasado, cuando todos en conjunto rechacemos estas voces tan irresponsables, tan inmorales, cuando ya no haya cabida para una prensa tan falta de ética y escrúpulos, habremos dado un paso decisivo hacia el buen vivir. Felicitaciones al gobierno provincial de Pichincha por esta sesión solemne por esta rendición de cuentas de parte del compañero prefecto. Las condecoraciones que se han entregado hoy guardan el aprecio y el cariño de todas, de todos. Nuestro reconocimiento al doctor segundo Manuel Araujo Guzmán como docente y su importante producción bibliográfica. apreciamos también el reconocimiento al doctor Holger Mariano Jara Chávez, arqueólogo y antropólogo, a quien debemos el cuidado de los sitios precolombinos de Quito y sus alrededores, guardián de nuestra memoria milenaria y vínculos sobresalientes de la comunidad con su historia. A don Pedro Restrepo Bermúdez, nuestra querida María Fernanda Restrepo Arizmendi, ustedes reciban el reconocimiento a su amor infinito, a su valor, a su constancia. Su pérdida se ha convertido en símbolo de solidaridad, de tenacidad, de esperanza irrenunciable. No saben cuánto han hecho por todos nosotros, inspirando a generaciones a buscar la verdad, a mover montañas solo con la fuerza del amor, de la esperanza. Santiago y Andrés nunca serán olvidados, así como el amor de madre de Lujelena y en su memoria juramos que nunca más se permitirán, se mantendrán en impunidad crímenes de lesa humanidad que nos mancillan el alma. Pedro Máfer, de su amor aprendemos, de su valentía o con su valentía nos identificamos y en la dignidad de su reclamo no descansaremos hasta averiguar qué le pasó a Santiago y Andrés. Un saludo para el maestro Jorge Perugache, pintor del pueblo que sabe llenar de colores la ternura de nuestra gente, que le canta el mestizaje en cada uno de sus cuadros, dándonos hacia un espejo en donde el arte nos refleja con belleza y ternura. Y nuestro afecto para Michelle Ceballos, campeona mundial Júnior en levantamiento de potencia categoría 52 kilogramos en Canadá, quien ha sido declarada por la concentración deportiva de Pichincha como la mejor deportista de 2011. Congratulaciones para Sería del Ecuador, sea Adelka, empresa ganadora de la tercera edición de reconocimiento anual General Rumiñahui, que se otorga por el desempeño en responsabilidad social corporativa. Felicitaciones a todo su personal y en particular al ingeniero Carlos Avellán, su gerente. Empresas así necesitamos en el país, que cumplan sus metas, que prosperen, pero que lo hagan cumpliendo con las cuatro éticas que siempre recordamos, la ética con los trabajadores, el fin mismo de la producción, la ética con los consumidores, la ética con el Estado y la comunidad, la ética con la Pachamama, la naturaleza, el medio ambiente. Así se construye patria. Y en este día de libertad y en este lugar de esperanza, en esta capilla del hombre, queremos también recordar, como ya se lo ha hecho, la memoria de un entrañable amigo, del gran comandante sandinista Tomás Borges, que nos deja delegado su amor ferviente por nuestra Latinoamérica. Cómo quería este proceso el comandante, cómo nos quería, tal vez inmerecidamente. Su visión eterna de una humanidad justa, solidaria y feliz, un mundo de justicia, con colores, amistad, amor y música, así es como nos imaginamos la felicidad de los latinoamericanos. te recordaremos siempre, compañero, comandante Tomás Borges, un saludo a Marcelita, a su compañera, a sus hijos. Continuaremos la tarea de sembrar hasta ver florecer estos sueños de todo el continente, de tu amada, amadísima Nicaragua, de tu también muy querido Ecuador. El comandante Borges es de las personas más brillantes, más agudas que he conocido. Sus frases lapidarias, ya vamos a recordar algunas. El tamaño inconmesurable de tu corazón, querido Tomás, quedó inmortalizado en la canción que compusiera Luis Enrique Mejía Godoy, basada en una frase tuya para tu torturador. Y dice, y la cantaron tan extraordinariamente esas voces que escuchamos, mi venganza personal, eso se lo dice a su torturador, mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Y les insisto, una de esas frases lapidarias de don Tomás es, siempre se puede confiar en los traidores. no cambian nunca. Y esta revolución, como toda revolución, ha tenido contra revolución y ha tenido traidores. Pero como canta León Yeco, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Esos pocos traidores no han podido más que unos muchos y esos muchos los olvidaremos muy fácilmente. También queremos recordar en este día, además de ese querido amigo, vengo grabando en el enlace ciudadano, le hemos hecho un homenaje, aparece este sábado, Polo Barriga, que nos dejó el 21 de mayo después de una larga y dura enfermedad. Amigo entusiasta, militante de Revolución Ciudadana, presentando la soledad, el cariño, el consejo sano, sabio, porque tenía muchísima experiencia, a su familia, a todos sus seres queridos, nuestro abrazo solidario. Pero también queremos recordar en este día a otro extraordinario ser humano y ecuatoriano que falleció un día como hoy, hace 31 años, el abogado Jaime Rordós Aguilera, presidente de la República del Ecuador. Quien representó el anhelo de cambio democrático, aplicó políticas soberanas y estamos seguros que sin su prematura partida, junto a su compañera Marta Bucarán y a otros valiosos ecuatorianos, general Marco Aurelio Subía Martínez, ministro de Defensa, señora Gladys Irlanda Sarango Subía, su esposa, teniente coronel Marco Andrade Buitrón, piloto de la nave, teniente coronel Héctor Alfredo Torres Velázquez, teniente coronel Armando Navarrete Landazuri, Edecán, teniente de aviación Galo Romo Altamirano, copiloto, y la señorita Zafata María Soledad Rosero Zapata, todas son vidas humanas que se perdieron en ese trágico accidente. Jaime Roldós con su compañera Marta Bucarán, estos queridos conciudadanos de la patria, si no hubieran fallecido tan prematuramente, sobre todo Jaime, líder del Ecuador, líder latinoamericano, estamos seguros que la historia de nuestro país hubiera sido diferente, sin sucretizaciones, sin lacayos, sin entreguismos. Queridas ciudadanas, queridos ciudadanos, como decía el día de ayer en la cima de la libertad, el 24 de mayo de 1822, Quito consiguió su independencia, luego de haberla añorado por más de 12 años, desde el 10 de agosto de 1809, luego de haber ofrendado la sangre de los patriotas, desde el 2 de agosto de 1810, en un día como hoy, el Pichincha anunció la lid y la victoria, gracias al genio militar de Sucre, un hombre inmenso, igual, de generoso, de cuánime, de honesto, de justo, en la victoria y en la derrota, para él era irrelevante, en la llenura de Tarque, cuando vence a sus activos compañeros, después de una victoria total, exige exactamente lo mismo que había exigido antes de la batalla, que salgan del suelo patrico, que liberen nuestra tierra. Gracias al genio militar de Sucre y gracias a los quiteños y quiteñas que apoyaron el proceso, se da la lid y la victoria en el Pichincha. De nuestro pueblo es la gloria, porque las independencias, las revoluciones, no las hacen los líderes, somos simples servidores, coordinadores, las realizan los pueblos con cohesión social, con esperanza, con pasión de patria. Nuestra revolución ciudadana es el resultado de la suma de millones de voluntades, de millones de manos, de millones de sueños a los que no renunciaremos. Todo por defender nuestra soberanía, por consolidar nuestra verdadera independencia, nuestra verdadera libertad, porque como dice nuestro himno nacional, esa libertad de las manos paternas lo vimos, nadie intenta arrancárnosla ahora. Es una cosa que tendríamos que revisar, mi querido Gustavo y Augusto, como hicieron con el himno Aquito, que hablaba de España y Benalcázar, se canta la segunda estrofa del himno nacional para no ofender a España con la primera estrofa. Pero yo creo que hemos superado esos tiempos y podríamos cantar indignados, que indignados tus hijos del yugo que te impuso la ibérica audacia de la justa y horrenda desgracia que pesaba fatal sobre ti. Santa voz a los cielos alzaron, voz de noble y sin par juramento de vengarse del monstruo sangriento de romper ese yugo servil. Queridas amigas, queridos amigos, especialmente los jóvenes, así mismo, como también decía ayer, en la cima de la libertad donde hubo una extraordinaria ceremonia, este 24 de mayo el heroísmo de nuestros próceres que nos recuerden las nuevas batallas que tenemos que enfrentar. Verdaderas batallas contra la mediocridad, contra la miseria, contra la falta de libertad que sin justicia es lo más parecido a la esclavitud. Nosotros pasamos la patria queda. No le hablo solamente a la presente sino también a las futuras generaciones para que quede constancia del tiempo que nos tocó vivir. Seguiremos siendo intolerantes con los engaños sociales, la mentira, la mediocridad y sabemos que la historia nos dará la razón. Solo la verdad nos hará libres y luchar contra esa mentira, contra esa mediocridad, contra esos engaños sociales es uno de los desafíos fundamentales que enfrenta el país. Como les decía hace un momento, sobre todo ustedes queridos jóvenes, nos han robado muchas cosas que no nos roben la esperanza, la fe en nosotros mismos como nuestros patriotas aquí el 24 de mayo, descalzos, mal armados, mal comidos, mal dormidos, solo con una inmensa convicción y voluntad de victoria. de ser verdaderamente libres de alcanzar la independencia con esa convicción, con esa voluntad como la de nuestros patriotas, lograremos superar cualquier obstáculo, enfrentar cualquier desafío y vencer. Felicitaciones, pichincha, y hasta la victoria siempre, compatriotas. Gracias. Gracias. Gracias.